Emma Stone se volvió tendencia este miércoles cuando Disney reveló un nuevo tráiler de Cruella, su próxima película light-action centrada en la infame villana de 101 Dálmatas. El nuevo tráiler de Cruella cuenta los inicios rebeldes de una de las villanas más célebres, nada menos que la legendaria Cruella de Bill. La cinta está ambientada en Londres de los años 70, y se basa en la trama de una joven estafadora llamada Stella, una chica inteligente y creativa dedicada a hacerse un hombre con sus diseños, hasta que su estilo, en la moda, llega a oídos de la varonesa Von Hellman, una leyenda de la moda. El tráiler deja ver que esa relación saca a la luz ciertos acontecimientos que harán que Stella elija su lado perverso y se convierta en una Cruella vengativa. La diseñadora de vestuario Jenny Beeman, ganadora de dos Oscars por Mad Max, Furia en la carretera, es la encargada de crear los deslumbrantes trajes de la película, que se estrena el próximo 28 de mayo de forma simultánea en cines y en Disney+. Con información de Clarissa Anel Soto, Agencia Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.